El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, líder del movimiento Tercer Sistema, analiza su candidatura para las elecciones del 3 de mayo. Félix Pazzi, evidentemente, como hubo diciendo al mandato de la resolución, en que soy candidato, pero también me había otorgado la resolución, el ampliado que yo defina en última instancia. Y en ese sentido incluso había dado la posibilidad, digamos, de participar o no participar. Pero el día sábado, La Paz, por lo menos el departamento de La Paz, aunque no afecte eso a la resolución nacional, La Paz nuevamente ha ratificado que Félix Pazzi sea presidente y vayamos a las elecciones. Hace muy firme en su decisión. Entonces yo tengo que considerar esas evaluaciones más. Por lo tanto, mañana, en la noche, yo voy a tener que manifestar todas estas evaluaciones al conjunto de las personalidades, organizaciones y muchas agrupaciones que van a estar en la noche presente.